¿Qué estás tirando vos? ¡Para la planta, hermano! ¡Para la planta, hermano! Ya no queda nada más pauntis ¿Vamos a la derecha? ¿Quiere a la derecha? ¿Quiere a la derecha? ¿Quiere a la derecha? ¿Vamos a salir? ¿Voy a la derecha? ¿Voy a la derecha o a la derecha de atrás? No hay más pauntis Tengo caja de bala ¡Uy, Nico! SMG busquen, chicos Tengo SMG si querés No, es un arma, culiao Ya el fila no me sirve Ah, parece que tiene bala Ahí voy No hay nadie, boludo No hay nadie Ojo acá, del otro lado Ay, no me gusta esta zona Acá donde estamos es muy peligroso No llegamos a cruzar, boludo No ¿Por abajo del puente? No, boludo No, ¿por qué se quedaron ahí, boludo? Ay, Dios Mira vos, donde quedaron, boludo Qué interesante de mover este boludo Van a llegar, pero de pedo Menos mal que tienen fal de... Ah, pero bueno No, tú tienes que matar a la derecha Oh... Ahí hay gente No, boludo, levanta a la derecha ¡Mate! 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 Si no se va mal, se va mal el machito ahí arriba Cuatro equipos, eh, son todos de uno, eh Vamos, muchachos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah, ah, ah, ah! Al lado de ustedes ¿Cómo al lado de mí? En verde, en verde Ah Son dos ahí ¡Para la huesca! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Voy a cubrir, boludo? Para mí hay que rotar como hace Nico Para Sheki Yo voy a cubrir lo que puedo allí ¡Están andando ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tiro bala! ¡Tiro bala! ¡Tiro bala! ¡Tiro bala! ¡Tiro bala! ¿Necesitan placa o algo de eso? No, pero no Ellos están ahí adentro, así que les conviene a ellos, boludo Ellos son... ¡Ahí está, uno! ¡No! ¡De arriba! ¡No, quedo arriba! ¡De arriba! Uno abajo y uno arriba ¡Ay! ¡Estamos jodidos acá! ¡El gas está pasando! ¡Nueve la zona segura! ¡Locate la zona segura! ¡Plante a Claymore! Tienen que venir para acá, ¿no? ¡Royce! Cuido de la izquierda, yo Nuestra izquierda del galpón Supongamos que ellos son tres, ¿no? ¡Muerto! ¡No avances tanto, boludo! ¡No avances tanto, boludo! ¡No avances tanto, boludo! ¡Me salió uno por la puerta! ¡Muerto uno! Bien, izquierda del galpón Hacia uno Dejemos que se peguen ellos primero, dejemos, dejemos Si, si, si Si nos vienen a buscar, nos vienen a buscar, pero estamos acá Mio, está haciendo uno ¡Mio, está haciendo uno! Mio, está haciendo uno Izquierda nadie ¡Mio, granada! Mio, antitanque 2-1 ¿Quién te va a arrollar a la casa? ¡Ahí arriba! ¡Sin placas! Tienes que salir por la puerta ¡Ah, tiene tráfico! ¡En la puerta, Nico! ¡Sí, sí, sí! Falta uno, dos, falta ¡Entró, entró, entró! ¡No! ¡Tienes ahí! ¡Tienes ahí! ¡Qué bueno! ¡Muena el hueco, bueno! ¡Muena! ¡Muena!